¡Suscríbete al canal! El moño del centro tiene dos tiras de 4 centímetros de ancho, 27 de largo y lo que es el moño que tenemos aquí blanco o el moño final, ocho tiras de 2.5 centímetros de ancho, 15 centímetros de largo. Adicionalmente la decoración que ustedes quieran colocar, el gancho, la base ya la tenemos lista, son las siete tiras de 2 centímetros para que nos quede redondito. Vamos a armar lo que es el moño, es una corbata. Gracias. Esta sería la corbata básica que vamos a colocar encima de lo que es el moño base. Estas serían las piezas que vamos a colocar en el centro del accesorio. Son dos piezas armadas individualmente, las tiras las doblamos por la mitad, armamos lo que es el triángulo. Las puntas hacia arriba y al centro, de esta forma nos tienen que quedar. Aquí vamos a aplicar una gotica de silicona para que no se nos vaya a soltar. Damos la vuelta y aplicamos silicona nuevamente. Doblamos hacia el centro. Y doblamos nuevamente. Va a quedar así, ustedes la abren para que les quede lo que es la figurita que queremos. De esta forma. Aquí vamos a sellar las puntas. Y vamos a darle calor acá para que quede un poquitico más plano. De esta manera quedan las piezas. Vamos a armar otra. Gracias. Quedan dos piezas como esta, las vamos a pegar de esta manera. Vamos a picar silicona y luego vamos a colocar el strass en el centro para que nos quede como la que tenemos acá. Vamos a pegar el strass en el centro para que nos quede como la 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 que de esa manera quedan las piezas vamos a armar cuatro para colocar encima del moño amarillo vamos a armar 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 lo que es el centro colocar otro accesorio para que les sirva para todo el año el accesorio esperamos como siempre les haya gustado la idea no se les olvide compartir nuestro video Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad vamos a armar vamos a armar vamos a armar